A cinco años de prisión con dos de estos suspensivos, fueron condenados dos de tres hombres implicados en el asalto cometido contra un ingeniero en fecha 25 de noviembre del año 2017. Carlitos de los Santos y Miguel Ángel Almanzar fueron sentenciados a tres años de reclusión para ser cumplida en la victoria. Por su parte, Víctor Manuel Tejada Viña, quien fue el encargado de personal del proyecto, fue condenado a cinco años de prisión suspensiva, por lo que fue liberado. Los imputados son acusados de planificar y ejecutar un robo agravado contra Avidayán Hidalgo Espinal con los fines de sustraer el dinero de la nómina de proyecto profesional que dirigía. Según la policía, en el incidente la víctima fue despojada de 600 mil pesos en efectivo, correspondiente al pago de los trabajadores en un proyecto inmobiliario ubicado en la urbanización Los Hidalgos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.